Hola, me llaman un problema, es un placer, todo será Qué bien te ves, te adianto, no importa quién está ella Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o otra vez Con la aventura, estás divertida, si huele a pedido Si te invito una copa y me acerco a tu Si te rompo y te sigo al menos conmigo Quería cierta noche, si te busco en mi coche Que sepa que los niños y de la iglesia, no sé si levanto el respeto Que no busco a la cola, no sé si levanto tu pala Que la digas del derecho a mí de tus encertes Tengo el ego que pude a la boca Si te parece prudente, esta propuesta indecente ¿Qué? Tengo la vida, no sé si levanto el respeto Tengo el ego que pude a la otra vez Tengo la vida, en la planta Tengo la vida y tegan la vida Tengo la vida, y tengo la vida Tengo la vida, y me despedida ¿Qué? Tengo la vida Tengo el ego que pude a la loca Y me acerco a tu boca Gracias.